visitando la zona, trayendo nuevas promociones, nuevo descuento para que la gente pueda ya sea llegar a su vehículo 0 kilómetro o la opción del usado que está dando muchos resultados acá en la zona bueno queríamos comentarle que en la que es 0 kilómetro estamos manejando la línea Peugeot donde el cliente puede ingresar por cualquier vehículo con un descuento comercial de 34 mil pesos sobre el valor de la unidad y lo pueden retirar en la cuota número 4 con 70 mil pesos hablamos del Peugeot 208, un vehículo que no viene base, viene semi full con aire, dirección, levanta vidrio bueno bastante completo de entrada y lo nuevo lo que está dando muchos resultados hoy en día por ahí la gente que no puede llegar al 0 kilómetro por X motivos se le está dando una financiación de vehículos usados de todas las marcas Peugeot, Citroën, Volkswagen, Fiat, Renault, todas las marcas de vehículos usados de todos los modelos en muy buen estado, peritados con garantía se está financiando el 100% de los usados con una integración mínima lo pueden retirar rápidamente en la segunda cuota del vehículo usado con una integración del 30% y lo financiamos hasta en 60 cuotas con cuotas fijas una cuota que el cliente elija, una cuota que le quede cómoda y puede sacar el vehículo inmediatamente como les decía, es un concesionario oficial son vehículos de muy buen estado y es la posibilidad para aquel que no puede llegar al 0 kilómetro de llegar a un usadito, algo como para comenzar un auto chiquito, tenemos utilitario, camionetas, doble cabina todos los modelos, todas las marcas tenemos en usado así que bueno, invitamos a la gente, acá el número que va a salir en pantalla que nos llame, que se saque las dudas, que pregunte todo lo que sea necesario y que en un corto plazo le podemos estar entregando ya sea un vehículo 0 kilómetro o la nueva opción del usado, que ya tenemos más de 16 entregas en lo que va del mes, acá en la localidad de Güemes y bueno, que nos llamen y nosotros vamos a ir al domicilio no hacemos, está en el día de hoy directamente asesoramiento sin compromiso a domicilio para que la gente pueda llegar a su vehículo ¡Gracias!